Bueno, este es el próximo Este, aquí ahora mismo entiendo que son tres habitaciones Este es el mío, ahora mismo no he visto a nadie porque acabo de llegar Pero, vamos a verlo Bueno, y este es el templo expiatorio justo en la colonia americana Que es donde me estoy quedando, donde está el Airbnb Y pues básicamente me estoy quedando por acá ahora Pues porque quería salir del centro como tal, que era donde me estaba quedando antes Porque entiendo que es demasiado turístico Ajá, la colonia americana también es turística Pero entiendo que es más urbana Y pues quería alejarme un poco del flujo de turista Y por eso estoy por acá, por la colonia americana Y lo bueno de Guadalajara es que tiene buen transporte público De metros y autobuses Y pues básicamente se te hace bien fácil regresar al centro Que, pues eso fue lo que hice Porque resulta que aquí mismo en el centro Se iban a estar celebrando los Jalisco Urban Games Y pues no quería perdérmelo Quería ver de qué se trataba eso Y además alrededor de la plaza Pues se iba a estar mostrando algunas piezas Del Museo del Prado que esté en Madrid Y pues iban a tener algunas de esas piezas Pues por ahí, ¿verdad? En réplica Y pues como a mí me encanta el arte Pues quería ver de qué se trataba todo esto Así que por eso viré al centro Para ver este tipo de actividades ¿Qué pasa? Se siente la emoción porque el equipo de aquí llegó a semifinales De la Liga de México Y pues ahí el Garabía Bueno y estas son las pinturas del Museo del Prado Que pues obviamente son réplicas Pero me parece una idea súper cool Para las personas que no han podido ir a Madrid Y a ver las pinturas reales Pues pueden por lo menos verlas aquí en réplica Y pues me parece pues como había dicho Me parece súper cool Esta idea Y pues creo que pues más ciudades Deberían de hacer este tipo de actividades ¿No? No solo con las pinturas del Museo del Prado Sino con cualquiera de otros pues museos populares en el mundo Y así le dan la oportunidad a las personas De pues ver estas pinturas Y tampoco podían faltar las protestas Obviamente en cualquier gobierno del mundo En cualquier país De cualquier extremo ¿No? De la izquierda, de la derecha Siempre van a haber protestas en todas partes Porque la verdad es que No todo el mundo piensa igual Y algunas personas van a estar de acuerdo Con lo que hace el gobierno Y algunas no Mira los flamboyanes Aquí el metro es como que dice un bus Pero también tienen trenes ¡Suscríbete al canal! Bueno y una de las razones por las que quería venir a Guadalajara Es porque aquí está el Museo Cabañas Que es el hogar De los morales de José Clemente Orozco Orozco básicamente es uno de los pioneros en el moralismo mexicano Y básicamente se le atribuye a él A Diego Rivera y a Siqueiros En ser uno de los primeros en utilizar la pintura acrílica Obviamente en otras partes del mundo Pues se inventó la pintura acrílica Y otros artistas también la usaron Pero estos tres muralistas mexicanos Fueron básicamente los primeros en usarla Y básicamente popularizarla Por lo menos en las Américas Y aquí está listo